¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí Sementia y yo en un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el vídeo de hoy ¿Cómo estarán viendo en el título? Vamos a estar hablando de cuándo sale la nueva Brawl Tal Y no solamente la Brawl Tal, sino también los Snippings, la nueva actualización, el nuevo pase de batalla Y todo lo que viene en esas fechas, con lo cual te recomiendo que te quedes hasta el final Pero eso sí, antes de comenzar, como siempre les recuerdo que pueden dejar un buen like Que no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito Y la verdad es que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todos estos vídeos diarios que les traigo al canal Sobre Brawl Stars, a la misma vez recuerden, activen la campanita con la versión de todas las notificaciones O si no YouTube no te va a estar notificando de cuándo subo vídeo Que recuerden, subo vídeos prácticamente todos los días, así que simplemente pásate por el canal Y ahí podrás ver todos y cada uno de los vídeos Y bueno, comencemos con el vídeo de hoy, como les he dicho al inicio, veremos todas y cada una de las fechas Comenzando desde la Brawl Tal hasta la nueva actualización, incluido el pase de batalla Con lo cual, comencemos con toda esa información Ya sé que todavía nos quedan unos cuantos días buenos Pero tengo que decir que ya se va acercando esta nueva actualización Esperemos que sea bastante tocha la verdad Pero, de momento ya saben, estoy grabando este tipo de vídeos Y lo estoy resubiendo luego ya cuando han pasado unos días Ya que no me pilla en casa Pero bueno, os lo tengo aquí preparado porque las fechas sí que me las sé prácticamente de memoria Primero, ¿qué tendremos? Pues el anuncio de esa nueva Brawl Tal en YouTube El anuncio sería exactamente un viernes El viernes 21, para ser más exacto, de abril del 2023 Después de ese anuncio en YouTube Llegaría la Brawl Tal Que llegaría también el sábado 22 de abril ¿Por qué es esta fecha? Pues más o menos si miramos el pase de batalla Cuando sale el próximo y demás Comparándolo con el que ya tenemos Y teniendo en cuenta que esta Brawl Tal sale unas dos semanas antes Pues prácticamente el sábado 22 Ya que siempre suelen salir un sábado Luego el domingo no tendríamos nada Ya que un día después de la Brawl Tal Siempre nos dejan un día extra para asimilarlo todo Pero a partir de ahí comienzan los Sneak Peek Tendremos dos o tres días de Sneak Peek Yo opto siempre por dos Ya que últimamente es como lo están haciendo Antes nos daban tres días para ir todo un poquito más ¿Cómo decirlo? Esparcidos Pero ahora nos dan solamente dos días de Sneak Peek Para que la actualización salga antes Con lo cual tendremos el día 24 y 25 del lunes y el martes Para eso se Sneak Peek como les digo Eso yo no lo subiré obviamente porque ya estará todo el mundo subiéndolo Si veo ahí yo subiré los secretos de la Brawl Tal o cualquier cosita Déjenme ustedes en los comentarios Que les gustaría que subiera Luego probablemente el miércoles 26 ya tendremos la nueva actualización En juego vale para que todos la podamos descargar aunque ahí no llegará todo el contenido Como siempre vale ya que tendremos que esperar Porque ahí nos meten parte de ese contenido Nos meten a lo mejor algunos mapitas nuevos Nos meten si meten algún nuevo modo temporal Algún desafío extra para ir completando en lo que llega todo lo demás Pero el pase de batalla no llega aún vale ya que tendremos que esperar unos cuantos días Porque el nuevo pase de batalla confirmado llega el día lunes 1 de mayo Vale con lo cual gente habrá que esperar unas dos semanitas como les digo Ya que sale siempre el día 1 de ese mes después de la Brawl Tal Vale esto como les digo está confirmadísimo Lo que no está confirmado son las demás fechas Pero obviamente si que si no lo he clavado el día Va a estar ahí ahí similar vale Así que de aquí pues en adelante Simplemente tendremos ya todo el contenido de la Brawl Tal El nuevo Brawler cromático Si es que meten algún nuevo Brawler extra Y yo como digo esto lo estoy grabando prácticamente con un mes de antelación Con lo cual no puedo saber nada Pero si puedo le grabaré algún que otro vídeo ya Con todo lo que va a salir en esta actualización y demás Que seguramente lo hayan tenido incluso antes de este bueno de este vídeo vale Con lo cual ojito porque estos días salen noticias importantísimas Eso sí vamos a hacer un pequeño repaso con todo lo que he dicho Mucho más rápido vale así que no se lo pierdan Primero que nada tenemos la Brawl Tal el día 22 de abril Luego el día 23 no tendremos nada porque es el día de descanso Los sneak peeks llegarían el día 24 y 25 Justito después de la Brawl Tal El día 26 seguramente ya llegue la nueva actualización sin falta Y luego habrá que esperar todos los demás días Hasta el día 1 de mayo Para que nos metan ese pase de batalla Con lo que nos queda de contenido vale Como ven información rápida Vídeo rápido de hoy Y ahora es el turno de que ustedes en los comentarios Me digan que opinan sobre todo esto Y que esperan para esa nueva Brawl Tal Por mi parte Nada más gente espero que les haya encantado el vídeo de hoy Si es así ya saben revienten el botón de like Suscríbanse para más Si lo comparten se agradecería muchísimo Pero que muchísimo Y no vemos por su vídeo gente Chao